Hola, ¿cómo están? En este año de pandemia vamos a conocer cómo trabaja la Escuela Susana de Castelli. Se trata de una escuela de educación especial de la provincia de San Juan que trabaja con la modalidad Centro de Día. Hoy conoceremos el Taller de Carpintería. ¿De qué se trata este taller? Bueno, este taller es uno de los talleres que tenemos acá en la institución, dentro de tantos talleres que hay, ¿no? Y bueno, en este trabajamos todo lo que son tipos de madera, diferentes tipos de maderas. Contamos con diversas máquinas, como cualquier taller de carpintería y con todas las herramientas manuales que se puedan utilizar en cuanto a los trabajos, ¿está bien? Hoy por hoy estamos haciendo trabajos con madera reciclada de los cajones de verdura, ¿sí? Por todo este tema de la pandemia que no podemos salir a realizar compras. Hacen el trabajo desde un principio, toman el cajón, en primer momento lo limpian y luego empezamos con el tema del desarmado. Después se hacen cortes, diversos tipos de cortes que los jóvenes utilizan ahí el serrucho y luego los empezamos a lijar y les empezamos a dar la forma de acuerdo al trabajo que estamos realizando. Pero esa es la forma en la que los chicos se van cuenta, digamos, de cuál es la mejor forma para llegar al objetivo del trabajo que tengamos que hacer. Bien, muy bien, muy bien, ¿de decir? Por qué tienen los jóvenes. Y en este taller, más que nada, tenemos los cortes, nosotros los ayudamos, tenemos máquinas eléctricas y a mano. Tenemos una ingredadora que es para hacer diferentes clases de cortes, entonces nosotros le ayudamos a que ellos mismos solos traten de solucionarlo. En el caso acá de taller de carpintería, bueno, hay chicos que saben manipular el tema de las herramientas y todas esas cosas que son un poco peligrosas, así que bueno, se busca un poco el perfil para que los jóvenes que vengan acá al taller no causan ningún riesgo y puedan realizar las actividades de acá. ¿Hay trabajo virtual? Sí, sí, tenemos trabajo virtual porque nos hemos tenido que organizar de esta forma, dado que hay jóvenes que no pueden asistir a la institución, sí, por protocolos y cuidados personales de cada uno de ellos. Mandamos un video a la semana donde les vamos a ir explicando el paso a paso, donde hemos buscado otros trabajos diferentes a los que hacemos acá en el taller, teniendo en cuenta que desde casa a lo mejor no cuentan con todas las herramientas que tenemos acá. Entonces, bueno, se va viendo la posibilidad de que ellos puedan ir haciendo sus trabajos desde casa, con muy poquitas herramientas. Paco, ¿cómo trabajas con madera y la fiesa? Un día, un día. ¿Es la primera vez que trabajas en este taller? Sí. ¿Qué tareas te dices? Me gusta ponerle con ellos las paredes, las balas, las balas, las balas. ¿Qué ha cambiado la pandemia? Bueno, la verdad que hemos tenido un cambio muy grande, porque en años anteriores con los jóvenes teníamos la oportunidad de salir a hacer compras, porque más allá de estar trabajando el día a día, acá en el taller también hay otras cosas muy valiosas, como saber dónde debemos ir a comprar y qué es lo que tenemos que comprar para hacer cada uno de los trabajos. Tuvimos la decisión de trabajar con madera reciclada, en este caso pueden ser palets o pueden ser cajones de verduras, de los cuales uno los puede conseguir de pasada solamente y no tenemos que estar saliendo y exponiéndonos al riesgo con los jóvenes en la calle. En este momento estamos haciendo indicadores de talleres, para cada uno de los espacios de trabajo que tenemos acá en la institución, donde van a ir colocados, en la madera va a ir colocada el nombre de cada taller. ¡Gracias!